...de un restaurante que, de pronto como que todo el mundo lo está tuiteando o feiteando, se llama La Rúa de la Criolla. Es un concepto español, parece que es rico, diferente, que está ahí por la zona de Polanco y para hablar de ese concepto nos hemos contactado con él. ¿Cómo estás Jesús? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Desde cuándo abrieron? Pues mira, vamos a hacer casi un mesecito ya. Sí, pero es reciente, reciente. Nada, pues eso, tres semanas, hoy hacemos, abrimos un viernes, pues en otras semanas hacemos un mes. Oye, ¿qué tipo de gastronomía ofrece? Bueno, pues es un concepto un poco gastrobar, el gastrobar es un concepto que mezcla lo que es el restaurante con la cocina española y las tapas de vanguardia. Entonces, pues bueno, es un poco, se une todo, sobre todo la cocina española de, pues con sazón y con toque de abuela, pero pues bueno, pues luego jugamos mucho con la vajilla y con los toques de vanguardia y las nuevas técnicas. Que eso es muy bonito, ¿no? Eso sí es muy español, los bares de tapas con mucha comida, donde te puedes echar una rica cerveza, un buen vino y comer y disfrutar y estar como en mesas redondas, plástica y plástica, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que yo, ese concepto es el que tratamos, ¿no? Un poco de, pues eso sí, que se una todo, que todo esté unido en base a una mesa, ¿no? Allí, por ejemplo, pues usamos mucho la barra, que aquí, pues eso es un poco lo que echo de menos, intentamos hacer que la barra también sea parte de nuestro negocio, ¿no? Porque, bueno, pues en la barra, pues también se puede disfrutar mucho, hablar mucho con el mesero, con el señor de la barra. Nosotros también tenemos una cocina que es totalmente vista, con lo cual, pues formamos parte un poco de lo que es, pues el interactuar con el cliente y, bueno, pues sí, eso es un poco el concepto. Tú estuviste en Bulli Catering, ¿verdad? Sí, bueno, en Madrid hay un restaurante que se llama El Casino de Madrid, que está capechanado por Paco Roncero. Yo estuve allí y entonces eso estuvo durante mucho tiempo asesorado por el Bulli. Allí hicieron un Bulli Catering, que era, pues bueno, pues un servicio de catering con todos los platos del Bulli. Sí, pues bueno, pues hacíamos eventos y tal, fuera de lo que es el restaurante. ¿Y qué haces Open Kitchen o qué? ¿Cocinas que abierta? Pues la verdad es que prácticamente es Open Kitchen, sí, porque es una cocina que va acristalada desde el techo hasta el piso. Bueno, pues es una cocina totalmente alargada, donde todo lo que es la cocina es igual de largo que el restaurante. Entonces, como está totalmente acristalada, pues están viendo todo el rato lo que hacemos nosotros y nosotros todo el rato lo que van comiendo o lo que no. Cosa que está muy bien, porque así vemos las caras y vemos lo que nos gusta, lo que no. Y tienen, digo, hay gente que, a mí me dijeron que no me podía perder de los pulpos a la gallega, pero que también hay un satraki de salmón, ¿no?, con humo de barrica o cosas de esas que sí es difícil encontrar. En México hay algunos restaurantes españoles que son, sí, españoles, pero que no tienen todo esto. Sí, bueno, o sea, bueno, lo que intentamos hacer es un poco, pues las tapas de toda la vida, de allí, de lo que yo he aprendido, y pues yo soy de Madrid. Pésame tapas, tapas, pincillos, huevos rotos. Lo que tenemos son huevos rotos, pues croquetas, el pulpo a la gallega, el tataki de salmón fumador. ¿Croquetas de? Pues tenemos de jamón y luego las vamos cambiando, pues tenemos de atún, pues las podemos hacer de fabada, de gambas al ajillo, o sea, de camarón al ajillo. Y bueno, pues por ejemplo, lo que jugamos es un poco también, pues que la gente, pues disfrute y que juegue y que se meta también un poco en el plato. El tataki de salmón, por ejemplo, pues es una campana que va llena de humo, entonces pues no se ve nada. Entonces cuando el mejero lo abre, pues ya se imprende un poco del aroma del humo del cerrín de barrica. Pero es muy rico ese sabor. Pues sí, se va mezclando porque desde que empiezas a oler, pues ya te vas metiendo en el plato y ese plato, pues ya luego en boca, pues te va dando otras cosas. ¿Dónde es? ¿Dónde está la Rúa de la Criolla? Pues la Rúa de la Criolla está en Polanquito, en la calle Julio Verne número 90. Está, pues eso, formamos parte de la Rúa y la tienda de al lado que lleva más de 20 años que se llama La Criolla. De ahí la Rúa de la Criolla. Estás casi en frente de uno de los más famosos restaurantes del mundo. La verdad es que me encanta la zona de Polanco porque siempre tiene algo diferente que ofrecerte. Y este concepto de restaurante con el bar Cantina, porque yo sí la siento, ¿no? La usanza de allá cierra a las 2 de la mañana, que esto está rico, ¿no? Pues sí, la cocina así la estamos cerrando los lunes y los domingos sobre las 10, porque, bueno, es una zona residencial y hay que respetar a todo el mundo. Y luego, pues, tenemos hasta las 12 lo que es la cocina y luego ya la barra, pues hasta las 2 que tenemos una gran copelería. ¿La carta de vino, la carta de vino, cómo está? Pues mira, la verdad es que tenemos mucha suerte porque como estamos también asesorados por la tienda, que la tienda forma parte también un poco de lo que es el negocio, la tienda de La Criolla, pues tiene como unas 800 referencias en vino, desde vinos mexicanos, chilenos, argentinos, españoles, franceses, mezcales, rones, todo tipo de licores. Y luego, pues también, pues tenemos una barra también, pues, de coctelería, micheladas, un poco, pues también para el chupe de aquí, ¿no? Alguien dice que tú, tónic, tónic, no te la pierdas. Tienen muchos, muchos buenos coctelitos ahí. Pues sí, 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 la verdad es que sí, están ahí, están ahí trabajando en ello y... Además, te van a reconocer en cuanto vayan, tienes unas patillas gigantes. Pues sí, eso es un poco porque además soy pelón, pelón, entonces algún detalle me tenía que dejar. Entonces, pues llevo unas patillas ahí a lo bandolero. Ajá, unas patillas gigantes que casi se vuelven barras, con los mediciandotes y le estás cocinando todo. Y unas tortillas de patatas que, bueno. Pues sí, bueno, intentamos traer un poquito de, un cachito de allí, pues lo traemos aquí. Ahora que somos tantos aquí, tantos españoles, pues también tenemos aquí un huequito, ¿no? Pues bienvenidos. La verdad es que, no sé, igual todos nos identificamos. Y mira que con eso de que para el mes de julio, según el CONAPO, ya vamos a hacer 118 millones de mexicanos aquí. Claro. Y una buena parte las vamos a concentrar aquí, entonces vemos opciones de dónde ir a comer. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad. Esperamos allí a la Rúa. Muy bien, a la Rúa de la Criolla. De la Criolla, eso es. Ese es el que no nos vamos a perder. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la verdad es que yo no entiendo por qué de Madrid a México nos tenemos.